Advertencia, el siguiente demo de voz contiene una variedad de estilos y locuciones en la que su única condición es Nah, solo disfrútenlo Voces, voces y más voces Bienvenidos a un nuevo demo de voz de Carlos Escalante, aquí te mostraré un poco de mi trabajo como voiceover ¿Qué tal si iniciamos con informativos? La situación ha venido empeorando tras un nuevo ataque entre los países de Europa Oriental Expertos definen la situación como una posible tercera guerra mundial Donde países como Estados Unidos se podrían involucrar Vámonos con más picante y quizás un poco de periodismo rosa ¿Y qué les parece? Que nuevas fotos humeditas de tono se volvieron a pintar de una reconocidísima influencer Hay quienes afirman que se trata de una estrategia de marketing Porque justo dos horas después anunció el lanzamiento de una marca de ropa ¡Qué casualidad! ¿Filtro o estrategia? ¡Juzguen ustedes! Demosle espacio al amor Sintonicemos la emisora más romántica con clásicos que enamoraron a más de uno Recuerden llamarnos a nuestras líneas telefónicas y pedirnos una dedicatoria para ese amor Que aún no florece, pero que pronto hará flotar su corazón Aquí les dejo su balada favorita Llegó la parte más aburrida Vámonos a una pausa comercial Nuevo Chevrolet Onix No vino a inventar nada Vino a cambiarlo todo Find you runs Chevrolet Consejo clear número 5 Nada de sudor Nada de caspa Mírenlo Ni una gota de sudor Miren su cabello Cero caspa El secreto Un champú 100% para hombres que deja una sensación refrescante Clear Men elimina la grasitud Cero caspa Estás viendo Amor es un naufragio por TV Novelas Sé que las cosas no están funcionando como planeábamos Pero debemos hacerlo por los niños No quiero verlos sufrir María María, no me des la espalda Respóndeme algo, ¿sí? Las cosas no pueden seguir empeorando Cambia de canal Mejor pon caricaturas Algo divertido Ay, espera Se me olvidaba Creo que no es el horario adecuado Ay, qué aburrido Mejor un poco de acción ¡Cúbranse! Los refuerzos están por llegar Luchen hasta el final ¡Liam! ¡Cuidado! Después de una guerra ¿Por qué no nos vamos a una isla caribeña a disfrutar del sol? Claro, tenemos algunos acentos también por si gusta Tú sabes que aquí puedes encontrar de todo Mira, chamo Yo sé que no me las sé todas Pero podemos aprender, ¿sabes? Yo sé que las cosas son un poco complicadas Pero con mi voz en tus proyectos Puedes traspasar fronteras, chicos Si te pareció chido este demo Puedes darle like, comentarlo Y compartirlo con tus cuates Recuerda, mi nombre es Carlos Escalante Y puedes comunicarte conmigo Desde el número que ves en pantalla O en mis redes sociales Con el mismo nombre Carlos Escalante, obviamente ¡Esperen! Por si quedaron dudas Soy colombiano Pero mi voz puede llegar a cualquier lado Gracias por escucharme ¡Suscríbete al canal!